Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, me da mucho pero mucho gusto saludarlos, que este año ya empezó, estamos ya 5 de enero, hoy en la Secretaría de Educación, Adolfo Núñez, véalo, sobrevivió a las posadas, a los pozoles, las birria, las piñatas, bueno, y lo que viene, porque mañana es rosca de reyes, así que secretario, barriga mucha y mente abierta porque el año empieza. Y es un año educativo que seguramente traerá pues bastantes cosas interesantes, sobre todo novedosas, diferentes a la que tuvimos en el 2021. ¿Qué le decimos a quien nos ve y nos escucha a través de Archivo Digital en este momento respecto a este arranque, inicio del ciclo escolar, luego del periodo de azueto, vacaciones o como le quieras decir? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, gracias por la oportunidad de comunicarnos con la sociedad colimense, con el magisterio, con mis compañeros maestros, con los compañeros trabajadores de la Subsecretaría de Cultura, los compañeros que nos escuchan en los municipios, en otros estados. Pues decirte que efectivamente para quienes tuvieron un periodo vacacional, pues qué bueno, los felicito, nosotros aquí estuvimos, intentamos desahogar una buena parte de la agenda que teníamos por ahí un poquito rezagada porque no habíamos tenido la oportunidad de algunos puntos sacarlos, no nos fue suficiente el tiempo, aquí estuvimos prácticamente todos los días. Y sí, efectivamente tuvimos un cierre de año un poquito ajetreado, afortunadamente y gracias a las gestiones de nuestra gobernadora, la licenciada Indira Vizcaíno, se cumplió con los pagos de los compañeros maestros que teníamos por ahí ese rezago en lo que se refiere a quincenas, en lo que se refiere a sus aguinaldos, algunas prestaciones y bueno, en términos generales se resolvió, se pudo llevar a cabo la segunda dosis de, la aplicación de la segunda dosis al magisterio, en el sector educativo, lo cual nos dio más confianza para entrar en este 2022, con la propuesta de llegar a las clases presenciales casi en su totalidad. El día 31 aquí estuvimos junto con los compañeros directores elaborando el comunicado, donde le pedimos a los compañeros que en la medida de sus posibilidades acudieran a sus escuelas, a las clases ya presenciales, salvo aquellas en las que por cuestiones de vandalismo, que es un día sí y el otro también, pues no pudieran, debido a la falta de los servicios básicos, como es el caso de agua potable y el caso de la energía eléctrica para poder llevar a cabo su trabajo. En algunas escuelas nos reportaron que estaban en plena reparación de los sanitarios con algunos programas federales, y bueno, los agarramos ahí en curva porque dicen, yo no puedo tener clases presenciales con mis alumnos, porque aquí están los sanitarios en plena reparación, no pueden estar ni los alumnos ni los maestros, pues son cosas de primera necesidad, lo cual se entiende. Por eso dijimos que la invitación era para que en las medidas posibilidades los compañeros tuvieran al 100% las clases presenciales, no en un mismo momento, dijimos que cada quien se le daba libertad para que los consejos técnicos determinaran si algunos alumnos de 8 a 10, otros de 10 a 12, o unos un día sí y al otro día los otros, esa había libertad, y que también se hacía la invitación a los padres de familia para que si algún alumno presenta de antemano algún problema que tiene que ver con sus vías respiratorias y que considera que es riesgoso mandarlo a un lugar donde hay otras gentes, que también se respetaba esa posibilidad y que acordaran la manera en cómo trabajarían con el maestro, con el director, pedimos en ese comunicado seguir contando con la presencia de los padres de familia, ya que han sido pilar fundamental para en esos momentos de las clases a distancia y posteriormente en las clases posteriores cuando ellos forman parte del comité de salud, son parte esencial en la sanitización de las aulas, de los patios, de los baños, ahí vemos a los padres de familia muy temprano haciendo su trabajo con el atomizador en cada una de las sillas, en cada una de las mesas, con la puesta en práctica de las medidas a la entrada, aplicando gel, la temperatura en el termómetro, la pregunta clásica al niño como estás, como te sientes, no traes gripa, no tienes calentura, no tuviste esa noche todo lo que los compañeros maestros tuvieron a bien poner en práctica a través de la plática de la capacitación que tuvieron con sus comités y a eso le apostamos, tuvimos de todo el propio lunes tuvimos bastantes llamadas, bastantes audios preguntando, había una serie de dudas intentando resolver, les dije que era general la indicación pero por supuesto que entendíamos las particularidades de cada colonia, de cada barrio, de cada escuela, hubo quien me dijo es que nosotros nos sentimos un poquito impotentes porque los papás acordaron no enviar a sus hijos que sigamos con las clases a distancia, se respetan y modo que yo vaya a las casas de cada uno de los papás a decir lo contrario, si ellos decidieron que era lo mejor para sus hijos pero no podía dar una indicación yo de que así eran en lo general, mis respetos para los maestros comprometidos, para los intendentes, para los administrativos y bueno en esa parte estamos tenemos los reportes al día, cuántas escuelas han hecho su reporte en esa misma ocasión les dimos a conocer la plataforma en la que estaremos recibiendo la información el compañero César Calderón nos hace desde su dirección llegar al día a cada momento hace tres horas platicamos con otros medios de comunicación, ellos tienen otros datos porque en ese momento era temprano, les dimos los datos de ayer martes ahorita yo tengo ya unos datos más actualizados porque en el transcurso de la mañana los compañeros están reportando lo que sucede en sus escuelas ya hay mayor número de escuelas presenciales y bueno eso a mí me da gusto me da gusto porque mis compañeros están atendiendo las indicaciones los directivos inmediatamente pasan a los salones, cuentan cuántos niños hay le preguntan al maestro si hubo el reporte de algún niño que le dijeran no vino porque presenta estos signos y esa parte a mí me conforta porque tengo en el estado de Colima a un grupo de trabajadores y trabajadoras muy responsables y que como lo decíamos por ahí en un mensaje hace un par de días o el día de ayer que contamos con un magisterio colimense con reconocimiento a nivel nacional por su alto sentido de responsabilidad y a eso le estamos apostando ¿Qué cifras tienes Adolfo al día de hoy? En este momento vaya, no al día de hoy, en este momento En este momento, fíjate hace un momento hablábamos de que alumnos en clases presenciales teníamos un 66, casi 67% y este dato se lo llevaron tus compañeros Hace tres horas Hace tres horas Y ahorita nos actualizan donde ya tenemos, dice, escuelas con clases presenciales y estamos hablando de un 80.5% Estamos hablando de 8 de cada 10 escuelas han decidido hacerlo así estamos hablando de prácticamente todos los niveles y me queda perfectamente claro que ese 20% no estamos hablando de maestros que están en las flojeras sino que han decidido los padres de familia continuar junto con ellos en clases a distancia Yo estuve aquí, les repito, el día jueves 31 emitimos un comunicado y luego un par de días después nos dijeron pasamos de verde a amarillo en el semáforo Lo dijimos en el propio comunicado que no era definitivo, que era momentáneo y que tenemos un trabajo coordinado con la gobernadora hace un momento hablamos de algunos asuntos que tienen que ver con el sector educativo hace apenas una media hora y tenemos un trabajo muy coordinado con la Secretaría de Salud aquí en el Estado y estamos atentos al llamado que también se hace desde la parte federal en la mañana me reenviaron un comunicado no va dirigido a la Secretaría de Educación va dirigido al sector salud donde el gobierno federal les dice estén atentos señores encargados de los hospitales en los estados porque es muy probable un rebrote de una cuarta ola una cuarta ola que de hecho ya está manifiesto sabemos que puede darse y por eso dijimos a los compañeros maestros estemos atentos a los nuevos comunicados no me vayan a decir es que usted tal día dijo esto y por qué le cambia bueno, le cambia porque estamos cambiando prácticamente al día y dependemos del sector salud las indicaciones las vamos a atender al 100% no nos manejamos solos no somos autónomos no tenemos una independencia total para decirle vamos a hacer así porque así se nos ocurrió sino que estamos atendiendo las indicaciones de quienes tienen al día la información tienen al día las estadísticas y que es el sector salud ahora se está diciendo que el sábado se les aplica el refuerzo ya al magisterio ¿qué confirmación tienes tú al respecto? no, creo que esa información aplica para los demás estados Colima es el primer estado a nivel nacional por gestiones de nuestra gobernadora donde todo el maestro que quiso vacunarse lo hizo ayer platiqué yo con Julio León que es el responsable de esta parte los programas federales es el delegado de bienestar y me dijo profesor Adolfo yo esperaba un porcentaje más alto y dice pasó del 80% un poquito más dije yo creí que mis compañeros al 100% irían al refuerzo al refuerzo no fueron la totalidad de mis compañeros cada quien tiene sus creencias puede ser que alguien ese día estuvo enfermo y eso tienes que ir pero bueno yo esperaba prácticamente un 90 y tantos por ciento sin embargo en esa parte estamos le vuelvo a repetir se vacunó quien quiso no es obligatorio en ningún momento hubo los centros de aplicación en horarios un poquito tuvimos algunos problemas pero al final de cuentas se solucionaron estuvimos los tres días martes, miércoles, jueves de aquella semana y el anuncio que escuché hoy de 19 estados que estarían recibiendo la segunda dosis no estamos dentro de esos 19 estados porque nosotros ya sucedió ahora podría haber para alguien que diga de repente por mil cosas no lo pude hacer pero lo quiero hacer podría ser ahí si desconozco esa parte si puede él acudir a otro estado seguramente él tendría esa información a ver si es más posible no hemos tenido reporte así de alguien que me haya dicho oye esa gente que yo estaba enfermo en esa ocasión y no pude que hago no lo hemos tenido entonces yo quiero creer que quienes no lo hicieron fue por su propio voluntad ahora Adolfo en ese momento hay enfermos maestros tenemos reporte de algunos maestros en ese momento ese reporte lo tuve ayer ahorita en ese momento no lo tengo si hay reporte de algunos maestros no confirmados sospechosos así se puso ese concepto maestros sospechosos por la situación que traían porque se confirma hasta que el laboratorio lo hace pero si es elevado ya el número no hasta ahorita el reporte que tenemos no nos ha dado como para decir se enciendan los focos rojos y aguas nosotros sabemos que hemos regresado de un periodo de convivencias y de fiestas ahí con la familia pero yo yo entiendo que mis compañeros tienen la responsabilidad suficiente como para haber tenido todas sus precauciones yo les pedí en el mensaje de fin de año que no echáramos las campanas al vuelo si bien es cierto que teníamos ya algunos días que no nos reportaban defunciones que había contagios mínimos eso no quiere decir que ya estábamos salvados que siguiéramos con las precauciones y entre más precauciones estuviéramos esa tabla esa estadística iría a la baja y quiero creer que mis compañeros como trabajadores de la educación y como ejemplo a seguir en cada familia hay un maestro y generalmente no vamos y el maestro lo que diga el maestro te puedo asegurar que en cada familia hay un maestro en cada reunión hay un profe y somos ejemplo a seguir y bueno tú sabes que el ejemplo dice más que las palabras ahora permíteme Adolfo para que aquí nuestros amigos que están conectados muchísimas gracias a todos ustedes hay preguntas la escuela Miguel Gómez Sandoval no tiene ni agua ni luz nos dice Melody Corona una dignificación laboral para los maestros de Prony qué va a pasar con los de Prony bueno había una deuda siempre se pagó o se quedó en veremos tenemos no para ahí acuérdate dijiste contratos el año pasado había quedado pendiente se pagó prácticamente una quincena la última se pagó prácticamente este a los compañeros en el límite algunos este yo no sabía por ejemplo yo pertenezco al sistema federal y siempre nos pagaban en una sola emisión todo diciembre ellos no ellos están acostumbrados o sea que el día 30 de diciembre les pagamos una quincena se les hizo el pago en este momento tuvimos ahorita a las 9 de la mañana una reunión con la gente de finanzas con educación básica y el nivel de primaria es que tenemos un poquito más de problemas es el caso de 6 compañeros a los que se les deben 3 quincenas en todo el estado creo que son los únicos 6, 3 quincenas y hubo un problema un mal entendimiento que se pasaron los tiempos pero este por ahí ahí le buscaron y hay una parte donde dice que es hasta 45 días de retroactividad ahí encajan no les vamos a pedir paciencia a sus compañeros una disculpa a nombre de mis compañeros del nivel y de la parte de finanzas el pago está garantizado nomás que nos esperen lo demás se pagó en su totalidad excepto por ahí vamos a tener una reunión al rato con la gente de la sección 39 excepto algunos conceptos que vienen arrastrando desde hace muchos años y que tiene que ver con la aplicación al ISR de los aguinaldos y del bono del maestro desde hace como 4 o 6 años quiere decir última quincena de diciembre y la media parte del aguinaldo es la que ya se va a pagar o ya se pagó ya se pagó solamente los 6 compañeros que te menciono los de contrato en que quedaron ya se pagaron solamente estamos hablando de algunas gentes que son de contrato y que se nos pasaron los tiempos a ver te dice aquí que la escuela Susana Ortizilva de Tecomán aún no cuenta con servicio de agua ni de energía eléctrica desde el inicio de este año en la primaria Susana Ortiz ya te había dicho la luz para que entren las escuelas en Tecomán no ha pagado la luz bueno a quien le corresponde pagarla a ustedes la luz la paga la Secretaría de Educación la Coordinación de Servicios Educativos a través de un convenio que se firma con la Comisión Federal de Electricidad el pago se hace de manera automática a diferencia del agua con la luz no tenemos ningún problema con el agua si tenemos algunos organismos operadores del agua que nunca se les había ocurrido cobrar hasta ahora y ahora pagas o no hay agua de hecho para el viernes tengo una reunión con Vladimir Parra en su carácter de director Sepacov por aquí lo estamos esperando el viernes va a él a venir a darnos una buena noticia que nos va a condonar que paguen que paguen que paguen fíjate que la licenciada Marcela que es la responsable del departamento jurídico tuvo un acercamiento con él y me dijo hay muy buenas noticias hay muy buena disposición de parte del director estamos en la parte donde solamente se cobran los últimos años porque históricamente no se ha pagado de 5 para atrás y tenemos nos quitan ahí prácticamente todas las multas y los recargos y habrá un descuento de hasta un 70% bueno ya estoy haciendo la promoción pero este no sé si aplica para todo el público pero en el caso de las escuelas no sé si le habrá de preguntar a Vladimir el día viernes a las 12 del día tenemos la reunión estoy viendo que ese reclamo se repite de que en Tecomán sobre todo están insistiendo cuando hablan de que no hay agua no le echamos la culpa al organismo operador cuando hablan las escuelas de que no hay agua ahí tienen el agua en el aljiver pero no hay bomba pero la bomba se la robaron no hay bomba para subir o se robaron el equipo o se robaron el cobre las escuelas que nos han estado reportando prácticamente han sido atendidas en su totalidad de repente llegan a la escuela y se encuentran con eso pero no lo habían reportado antes porque no habían llegado no habían ido antes entonces de repente nos encontramos con eso pero si estamos atendiendo en su totalidad las escuelas que nos reportan efectivamente la escuela 1 por ahí como el día viernes o sábado fue vandalizada en su totalidad aquí en la estatal me hablaban así de la escuela técnica 1 la técnica y bueno estamos atendiendo hasta donde nos es posible tengo reunión también al ratito con el arquitecto Rabin Pizano que es el director de Incoifed y también tenemos una comunicación mira ese documento es para él para empezar de un cerco perimetral de ahí de la escuela primaria de Tecolapa tenemos una comunicación constante con la maestra Dora que es la de planeación con Rabin Pizano que es el de Incoifed tenemos una comunicación constante porque esto es al día lo que solucionamos hoy se echa a perder mañana pasado la escuela que hoy la anunciamos como un platillo que ya está funcionando luego la de al lado ya no así tenemos una situación hemos tenido también pláticas con el con el capitán Manuel Yerandi de la Secretaría de Seguridad Pública que nos eche mano ahí con con los rondines más consecutivos por parte de las escuelas que son focos rojos tenemos creo que la escuela más vandalizada es la que más tenemos en el centro de la ciudad de Colima lo más seguro la tipo no hay más ni preguntes cuál pero sí la Corsquintero también son plenos centro y la gente le halla los ladrones le halla pero oye oye Adolfo no será que no se ha insistido un mensaje permanente constante porque decirlo ok se lo saben y lo escuchan y listo pero se va al padre de familia al ciudadano al vecino de una escuela oye pues estén al pendiente por favor son los que de inmediato pueden echar la mano háblele al 911 y van y sobre todo hablar al 911 decirle pues échanos la mano de que hagas creíble las llamadas para que vayan porque de qué sirve vandalizan en la madrugada estoy de acuerdo sí pero a poco no hay vigilancia en la madrugada de la policía a poco las cámaras las 3, 4 que funcionan a poco no sirven para eso yo siento que falta un llamado no estar insistiendo al padre de familia al vecino al amigo al que va pasando al taxista oye está viendo que está robándose hay algo pues hablarle algo pasa tenemos esa parte y la otra que la hemos ido reforzando poco a poco si ustedes recuerdan no se le daba seguimiento una ocasión un maestro decía es que dice yo voy hago la denuncia y tengo que ir al ministerio público a ratificar la denuncia y ahí me tienen sentado como si el delincuente fuera yo y me hacen 20 mil preguntas y entonces pues no mejor decidimos pagarlo ante los padres de familia no se busca al culpable porque no hay seguimiento porque no hay denuncia nada más decirles a quienes les gusta apropiarse de lo ajeno que en el mes de diciembre que acaba de terminar la licenciada Marcela le ha estado dando seguimiento ahí capturaron a un ladrón de un centro de maestros en Manzanillo y fue ella a poner la denuncia en su carácter de apoderada y al otro día fue a ratificarla y después estuvo ante el juez y este compa ya está en la cárcel esperando su condena es un mensaje para los que dicen al cabo no pasa nada si te agarran como no hay quien ratifique en dos días te sueltan ya no y ahora si tenemos esa parte muy bien cuidada donde habrá quien vaya a ratificar la denuncia donde habrá quien vaya a ratificar ante el juez el daño que se hizo esta persona nos dice que no es la primera vez que roba y no es la primera vez que lo agarran pero lo habían soltado ante la falta de error la falta de cuidado de llevarlo al juez de llevarlo al juez ya está en el Cerezo ahí en Manzanillo esperando su condena bueno Adolfo que mensaje le dejas a quien nos escucha nos ve los padres de familia allá en la zona rural en fin en todo el estado que mensaje le deja el secretario de educación para este inicio del 2022 que todo el mundo esperamos sea diferente totalmente al que tuvimos el año pasado si es un mensaje para la sociedad en general de manera específica para los padres de familia de los niños de los niñas de los adolescentes de la comunidad magisterial donde yo les pido que estemos atentos al llamado que haga el sector salud al llamado que haga el gobierno federal en lo que se refiere al movimiento que pueda tener el semáforo si bien es cierto que hemos pedido a los compañeros maestros la posibilidad de que nos integremos prácticamente al 100% a las clases presenciales esto no quiere decir que es en definitiva estamos atentos al llamado estamos atentos a los posibles cambios no se descarta la posibilidad de regresar nuevamente en algún periodo a las clases a distancia totalmente en la mañana una pregunta que me hacía uno de sus compañeros dice pero esto no hace que la calidad de la educación vaya a la baja le dije esto hace que comprobemos que el maestro jamás será sustituido por una máquina jamás será sustituido por un aparato electrónico por más moderno y más avanzado que esté el alumno siempre va a ocupar el calorcito la presencia del maestro y eso va a hacer que el niño se motive que trabaje y efectivamente cuando es en casa pues la cosa es más fría entre que hace y no hace y ve a la tele y sale y va al patio y a la tienda se le pasó la mañana y por supuesto que el tiempo no le va a alcanzar nosotros estamos atentos a lo que nos diga la señora gobernadora a lo que nos diga la secretaria de salud a lo que nos digan las instituciones federales que tienen que ver con esto e inmediatamente nos comprometemos a que a través de ustedes a través de las redes sociales a través de los comunicados que metimos aquí el maestro estará enterado al día y que estemos atentos a eso que puede ser un llamado en lo que se refiere al cambio que puede tener esta cuarta ola que se espera no quiero ser catastrófico no me corresponde yo solamente les pido que estemos atentos a los llamados por si hay la ansiedad de un cambio Adolfo Muñez muchísimas gracias secretario de educación y sobre todo yo nada más le agrego por favor cuídense así es nada vamos a poder hacer nadie si no nos cuidamos cuidarse es si sale usted en cuanto salga por favor use use este instrumento herramienta enfadolo como le quiera decir pero úselo por favor ese nos saca de todo el problema en buena medida lavarse las manos mejor todavía así es así es muchísimas gracias buenas tardes al contrario Jesús estamos a la orden un saludo para todos gracias muy buena tarde gracias gracias